Uno llega a pensar que esto puede suceder en cualquier momento, en cualquier país y en cualquier situación. O sea, nadie puede estar libre a raíz de este nuevo impacto que hacen, porque también pueden haber robado, no sé, ni digo lo que quiera, pero de chileno, colombiano, argentino, no sé. Adoptrinamiento, de cualquier nacionalidad. Exactamente, si ese es el mecanismo. Francisco, y yo creo que Liubardo va a estar de acuerdo conmigo, ellos tienen un orden de quién es el peor. Y esto es muy curioso, el peor enemigo que tienen es el otro musulmán que no piensa como ellos. O sea, el primero que termina es al propio. Impresionante, pero es así. Al segundo, el que no cree en nada, el agnóstico. Porque ese es un infiel, total, absoluto, puro. Y después vienen los judíos, después vienen los cristianos, a los cristianos se les promete algo, o sea, se les ofrece. Que se convierta. Si no se conviertan, nada luego, ya no hay más que hablar con ellos. Y después, el resto. Y el resto es todo el que practica el modernismo. Me preguntaba, Cote, por ejemplo, en un momento, ¿por qué atacaron este lugar donde estaba haciéndose el festival de rock? El Bataclan. El Bataclan. ¿Por qué? Por la cosa más simple, porque la música está prohibida. En los lugares que ellos controlan no hay música. En los lugares que ellos están, la mujer no puede, sino que están perfectamente tapadas. No vaya a insinuar nada. En los lugares que ellos controlan, las mujeres deben ser analfabetas. No estoy contando cuentos chinos. Esto es real. De manera que tenemos una situación de una barbarie y de una determinación enorme. Por supuesto que las razones no son solamente religiosas. Hay muchas otras. Quien comenzó la pelea primero es algo que sería imposible de deslucidar. Pero que tenemos una confrontación feroz. Y una confrontación que, como lo decía Libardo, es tan amorfa, está en todos lados. Pueden escoger el lugar que quieran. Porque el terrorismo busca eso. Amedrentar, aterrorizar. Y lo ha logrado. En este momento lo ha logrado. Y te doy fe por algo. Mi hija, la segunda hija que yo tengo, es casada con Francés. Y mis dos nietas chiquitas viven en Francia desde hace muchos años. Ella trabaja en la UNESCO. La UNESCO nos está sesionando, a pesar de que la Asamblea General en este momento. La Conferencia General. Y además, los colegios están con apoyo psicológico. La Comferencia General. La Comferencia General. La Comferencia General.